Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. En este espacio podrás conocer en unos minutos las noticias más relevantes de nuestra comunidad. Hoy es 22 de enero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. El Gobierno andaluz recibe con escepticismo el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión electora comprometido por Pedro Sánchez tras el varapalo del último informe PISA. El jefe del Ejecutivo lo anunció este fin de semana ante el Comité Federal del PSOE con la previsión de destinar más de 500 millones de euros en toda España a lo largo de la legislatura. La Junta critica el foro partidista elegido para el anuncio y lamenta que llega tarde y mal porque Andalucía ya supera las 105 horas de matemáticas y las 875 horas de lectura en primaria. La consejera andaluza de Educación, Patricia del Pozo, saluda lo que considera una rectificación en toda regla del Gobierno del PSOE. Le doy la bienvenida a la vía andaluza. Esperemos que además de las matemáticas, la lectura y la lengua, pues se acuerde también de la cultura del esfuerzo, que es igualmente importante. Nosotros ya hemos apostado, ya nuestros niños y niñas en nuestro sistema educativo, pues tienen casi mil horas de matemática, casi mil horas de lengua en primaria y ahora estamos trabajando en ese plan de impulso matemático y, por supuesto, la lectura. Por tanto, bienvenido a la vía andaluza, pero que no se olvide del esfuerzo y del dinero. Temperaturas máximas de 25 grados en pleno mes de enero. Este escenario de tiempo estable y soleado es el que prevé la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana en Andalucía, que dice adiós de este modo a las lluvias generalizadas de hace unos días sin nuevos episodios de precipitaciones significativas a la vista. Ello acrecienta la preocupación por el avance de la sequía y la búsqueda de alternativas para garantizar incluso el abastecimiento humano tras el verano si no se registran antes precipitaciones muy intensas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por no desechar ninguna opción y pide hacer pedagogía frente a las reticencias a fórmulas como los trasvases. Yo creo que en materia de agua se tiene que tener en cuenta todas las posibilidades, la desalación, la reutilización del agua de las grandes ciudades y también las transferencias de agua a otras bases. Las transferencias de agua de cuencas que tienen, digamos, más recursos hídricos sobre otras que tienen menos recursos hídricos es un asunto a tener en cuenta. Que hay que hacerlo, evidentemente, con todas las garantías y hay que hacerlo buscando siempre los consensos. Creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en torno al agua. Creo que tenemos que ahondar en términos de generosidad y solidaridad interterritorial. Y al cierre, nuevo golpe al terrorismo yihadista en Andalucía, esta vez en la provincia de Sevilla. La Policía Nacional ha detenido en Monteñaro, pequeño municipio de apenas 7.000 habitantes de la Sierra Sur, a un joven de 17 años de nacionalidad siria. Durante la operación, coordinada por la Audiencia Nacional, se ha realizado un registro en la vivienda de la familia que tiene otra hija menor y llevaba más de dos años plenamente integrada en el municipio. Montellano intenta volver a la normalidad tras un amplio despliegue policial que se ha prolongado durante toda la madrugada. Escuchen a una vecina del detenido y al alcalde de la localidad, Francisco Gil. Esta noche, la mitad de las madres nos hemos dormido. Nos hemos dormido pensando en qué podrá haber por el pueblo. Los niños nos los hemos llevado hoy al instituto porque estamos asustados. Porque aquí hay muy poca gente, entonces, todos los que vemos nos conocemos. Una cosa es verlo en la tele y otra cosa es vivirlo en tus propias carnes, que hay muchos críos. Puede ser entendible, ¿no?, porque al no estar acostumbrado a una situación de esta y ver lo que ayer se vivió, pues claro que los padres o la gente se sientan preocupados y puedan eso, pero que no hay ningún peligro, ni hay nada, y así lo han transmitido los directores, los colegios, los centros educativos, han abierto con normalidad al instituto también, pero sí es cierto que hay muchos padres o alumnos que han decidido no ir o no enviar a sus niños al colegio. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección Andalucía